Muy buenos días mis queridos amigos, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero en primer lugar saludarles a través de este medio y quiero responder algunas preguntas que me han hecho algunas personas. ¿Por qué razón desde hace un tiempo acá estamos nosotros haciendo transmisiones directas con el estudio de la palabra de Dios en presencia de algunas personas aquí de manera física y también en presencia de algunos que se unen a nuestra transmisión? Pues muchas personas están utilizando en la actualidad como una moda las redes sociales con distintos propósitos. Nosotros conocemos por ejemplo a los youtubers. ¿Quiénes son los youtubers? Son personas que buscan una línea de digamos una línea editorial podemos decir por ejemplo hacer solo bromas o solo chistes y comienzan ellos a grabar sus videos con sus bromas y sus chistes y de esta manera pues publican sus videos diariamente, publican los videos permanentemente y el propósito de ellos es adquirir más likes, adquirir más adherentes, más suscriptores a su canal. Por la cantidad de suscriptores que estas personas obtienen por parte de YouTube mientras más adherentes tienen pues ellos después inclusive llegan a recibir una remuneración económica una remuneración económica, entonces este es uno de los propósitos que impulsa a muchas personas a grabar de videos y a promocionarlos a través de internet. Pero este no es el propósito que a mí me anima para realizar estos videos y subirlos a internet o realizar de manera directa y promocionarlos. ¿Cuál es entonces el verdadero propósito que me motivó a mí para realizar estos videos? ¿Cuál es el propósito principal? Uno de los principales es justamente el reconocer de que nos encontramos en los últimos tiempos nos encontramos en la recta final de este mundo estamos a las puertas del segundo regreso, el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es decir, estamos viviendo un momento de gran alarma si tuviéramos que poner nosotros una bocina de esas que suenan los bomberos o de esos que suenan las instituciones que quieren advertir al pueblo que algo extraño está sucediendo y que necesitamos ponernos en buen recaudo porque el peligro es eminente pues entonces es exactamente esos los tiempos que estamos viviendo actualmente aparentemente todo está bien en nuestra vida nos preocupamos de que haya la comida y que haya el alimento diario que haya el trabajo que es la fuente del sustento para toda la familia nos preocupamos de que nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos esté bien nos preocupamos de que nada malo nos suceda ¿verdad? entonces estamos tranquilos y vemos las cosas no me interesa no me interesa lo que está pasando en el mundo a veces me comienzo a enajenarme de los acontecimientos que se están a diario viviendo en toda la humanidad cuando realmente todos esos acontecimientos los terremotos los terremotos las guerras la violencia la mentira el engaño la hipocresía que está reinando en el mundo simplemente son voces de alarma gritos de la tierra de la naturaleza de la sociedad está gritando gritando a cuello en voces como se dice vulgarmente en el argón popular están tratando de decirnos que estamos viviendo en un momento realmente crítico y que necesitamos nosotros necesitamos incorporarnos como seres humanos y reconocer reconocer que muy pronto muy pronto este mundo se va a acabar entonces mi propósito para responder a las preguntas que han hecho mi propósito al subir un video o al realizar un video en directo mientras yo estoy predicando la palabra de Dios con otras personas es justamente ese ¿no? de advertir de alertar a todas las personas que nos están viendo y todas las personas que nos van a ver en el futuro que es necesario que nosotros tomemos provisiones es necesario que tomemos provisiones este video estos videos no tienen el propósito de tener muchos likes me encantaría que no me den likes sino me encantaría que miren los videos que estudien conmigo la palabra de Dios en cada una de las lecciones que tenemos que nos preocupemos en desarrollar esta gran necesidad que ahora se encuentra en la vida de cada ser humano como es la necesidad de desarrollar la espiritualidad de desarrollar nuestra relación con Dios de desarrollar una genuina conversión porque estamos como digo en los tiempos finales ¿qué es lo que me motiva a mí? me ha motivado en los últimos tiempos a predicar la palabra de Dios cuando yo era antes una persona que me dedicaba en hacer videos de mi vida pasada de mi vida mundana por eso que ustedes van a encontrar en YouTube en un canal que no lo pude borrar no lo pude eliminar y que en cierta forma para mí viene a ser una vergüenza de mi vida pasada cuando era animador de espectáculos cuando hacía presentaciones artísticas y vivía en un mundo convulsionado de de transgresiones vivía vivía una vida bohemia muchas de las personas que son mis contactos conocen mi vida pasada han estado de cerca conmigo me han acompañado en muchos episodios de mi vida pasada por lo tanto ese ese Rubén Patricio Aguirre de antes pues dejó de existir ahora como dice la palabra todas las cosas son hechas nuevas y nos hemos convertido en una nueva criatura al servicio de Dios ¿cuál es mi propósito? de hacer directos a través de YouTube utilizando las redes sociales de YouTube y también de Facebook para predicar la palabra de Dios es justamente porque yo he reconocido como otros cristianos hemos reconocido ¿cuál es la verdadera misión que tenemos como seres humanos en esta tierra? ¿cuál es esa misión? vamos a leer en Hechos capítulo capítulo 13 versículo 47 miren lo que dice la palabra de Dios dice porque así nos ha mandado el Señor así nos ha mandado el Señor o sea esta es una ordenanza de Dios ¿para quiénes? para todos los seres humanos no sólo para mí también para usted que me está mirando es una ordenanza de Dios también para usted dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto por luz de los gentiles te he puesto por luz para las naciones te he puesto por luz para las personas que desconocen de Dios te he puesto por luz para las personas que necesitan tener una luz abrir sus ojos y reconocer reconocer que no existe en este mundo no existe mejor lugar en el que podamos estar que en los brazos en las manos de nuestro amante Salvador dice a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra a fin de que seas para salvación o sea que tú seas un agente de Dios para llevar a otros a la salvación que hermosa que hermoso mandato que Dios nos está dando no dice porque así nos ha mandado el Señor diciendo que te he puesto para luz la luz de las personas que no conocen a Dios a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra esta misión la he tomado con mucha seriedad y creyendo realmente lo que dice la palabra de Dios que este es un mandato divino entonces si a mí alguien me enseñó la palabra de Dios alguien me instruyó sobre las verdades eternas entonces yo tengo ahora la convicción de compartir este mensaje con todas esas personas y con todas las personas que puedan por eso que yo me alegro cuando por lo menos una persona una persona escucha los mensajes que estamos nosotros proporcionando a través de Facebook tan solo que una persona esté siguiéndonos y comience a sentir en su corazón el deseo de buscarle a Dios yo con eso es suficiente para hacer una fiesta no solo aquí en la tierra sino también en el cielo como justamente así ocurre en el cielo porque Dios dice que Él se alegre y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas que están ya justificadas delante de Dios entonces hay una tremenda alegría en el cielo una fiesta espiritual en todos los confines celestiales por una sola persona que elija en su corazón que elija en su corazón seguir a Jesús estudiar la palabra de Dios y buscar lógicamente desde ese entonces desde ese momento buscar la salvación la salvación que se encuentra revelada justamente aquí en la bendita palabra de nuestro de nuestro Dios bien vamos a leer otro versículo otro versículo vamos a leer se encuentra en Mateo Mateo vamos a ver se encuentra en Mateo vamos a ver 28 28 28 19 vamos a leer Mateo 28 19 que dice escuche por tanto id y haced discípulos a todas las naciones id y haced discípulos este mandato para quien es no solamente era para los apóstoles este mandato es también para cada uno de nosotros es una misión que Dios nos está dando a cada uno de los seres humanos id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y aquí viene la parte fundamental también dice y enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Dios dice yo quiero que tú cumplas esta misión ¿cuál es esa misión? la de predicar el Evangelio a todas las naciones de predicar la Palabra de Dios a todos los confines especialmente en este tiempo que estamos como les dije anteriormente estamos prácticamente en la etapa final Cristo viene pronto esta gran epidemia que puso de rodillas a todo el mundo demostró el tremendo poder que tiene la naturaleza en contra del hombre un poder que por supuesto es maligno pero este poder no viene de Dios este es un poder satánico nosotros en otra oportunidad con la Biblia en la mano vamos a explicar que Jesús Jesús no es o Dios no es responsable de todas las cosas malas que suceden o que están sucediendo en este mundo vamos a hacer otra reflexión con la Biblia en la mano Dios no es responsable de nada malo de lo que ocurre en el mundo y de lo que nos ocurre de manera personal a nosotros Dios es amor y el amor de Dios es infinito entonces quien es el responsable de todos los desastres de todas las circunstancias difíciles que tenemos que vivir en este mundo es justamente el rey de este mundo Satanás Dios nos dio a nosotros este mundo nos dio en nuestras manos él puso en nuestras manos este mundo puso en las manos de Adán y Eva para que lo cuiden era un mundo perfecto para que lo cuiden lo protejan para que lo administren pero lamentablemente cayeron en pecado nuestros primeros padres y al caer en pecado este mundo fue entregado en las manos de Satanás y él es el que hace y deshace todas estas son las obras de Satanás y también nosotros claro nosotros también somos gran parte como seres humanos somos responsables de lo que acontece en el mundo porque somos nosotros los que estamos hiriendo la tierra estamos contaminando el ambiente somos nosotros los que destruimos a la naturaleza que Dios puso para nuestro beneficio pero también puso principios para que se conserve un equilibrio una armonía en todo lo que existe a nuestro favor pero lamentablemente nosotros al destruir la naturaleza estamos permitiendo que haya un desequilibrio y ese desequilibrio produce lluvias produce huracanes produce grandes tempestades produce terremotos bueno y todos los fenómenos naturales que nosotros de manera alarmante de manera alarmante estamos anunciando somos testigos bien queridos amigos entonces con esto quiero terminar esta reflexión y también la explicación de cuál es el verdadero propósito que tengo en mi vida a partir de desde cuando estudié la palabra de Dios desde cuando conocí la verdad para poderla transmitir a otras personas que seguramente no están dedicándose a desarrollar una vida espiritual ojalá este mensaje pueda llegar con el poder del Espíritu Santo a la vida de cada uno de ustedes ustedes en la parte de abajo ustedes van a ver una cantidad de videos en directo que hemos realizado ahí están lecciones está de la 1 la 2 la 3 porque estoy estudiando con diversas personas con unos estamos en la lección 15 16 con otros estamos apenas empezando con otros seguramente ya estamos un poco más avanzados pero usted comienza a buscar de manera consecutiva donde está la lección 1 puede buscarlo no solamente en Facebook sino también en Youtube y comience usted solamente a mirar el video con su Biblia en la mano haciendo una oración y va a ver va usted a ser testigo de una una maravillosa transformación que va a experimentar en su vida una transformación cual nunca ha habido en su vida entonces ese es el propósito fundamental de grabar estos videos de hacer estos videos en directo porque a veces hay personas que necesitan un poco de ayuda para encarrilarse en las cosas espirituales encarrilarse en la búsqueda de la verdad encarrilarse en el camino hacia la salvación queridos amigos este es un grito desesperado estamos a las puertas del fin del mundo Cristo está muy pronto en regresar y tenemos que estar preparados porque si nos cogen preparados lamentablemente seremos parte de aquella legión de personas que se van a perder y que van a ser condenadas finalmente yo quiero que tú seas parte de ese grupo aunque pequeño pero de ese grupo de los que van a recibir a Jesús en las nubes de los cielos de los que van a recibir la salvación de los que van a recibir la corona de vida con las manos preciosas de Jesús poniéndote en tus cines la corona de vida con tu nombre con un nombre nuevo y tú recibiendo esa corona como una persona nueva ya desde ese momento como un santo de Dios para la eternidad porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas esa es mi reflexión en esta mañana que Dios les bendiga que Dios les acompañe y que este mensaje pueda ser puede ser un mensaje que haga la diferencia en tu vida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo hasta una próxima oportunidad muy buenos días les digo desde el Ecuador Santo Domingo de los Colorados Ecuador muchas gracias 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 Gracias.